Hoy es Día Internacional de la Madre Tierra, fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, el cambio climático y el creciente comercio ilegal de vida silvestre, que puede aumentar el contacto y la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos como el COVID-19. Esto muestra la estrecha relación que hay entre la salud humana, animal y ambiental, por lo que CUATE te invita a que promovamos acciones en favor de nuestro planeta, haciendo cambios desde nuestra vida cotidiana, como por ejemplo, no desperdices el agua y ocupa la necesaria, apaga las luces que no utilices, separa los residuos en inorgánicos y orgánicos, crea tu propia composta, prepara tu huerto urbano, elige productos reutilizables, no contamines las calles, playas o ríos, cuida a la madre tierra.